No me queda nada que decirte, me merezco tu reproche Es que nunca supe estar a la misma altura de tu vida A tu entrega incondicional Mientras avanzaba el calendario Tu querer se hacía gigante por mi lado al al revés Hasta convertirse en un recuerdo Esa magia que olvidas en ti, oye Vete que me ahoga este dolor Te he querido lastimar Te abro una herida, lo sé Tardará mucho en cuidar Vete que me ahoga este dolor Fue querido lastimar Me duele hacerte sufrir Para los dos es peor No te opongas, lo haces más difícil No es cuestión de conversarlo Que esta historia se acabó Cada amor tiene su propio tiempo Vete mira que ya está lloviendo Oye que me ahoga este dolor Lo he querido lastimar Te abro una herida, lo sé Tardará mucho en cuidar Que te querés Que me ahoga este dolor Lo he querido lastimar Me duele hacerte sufrir, para los dos es mejor Oye, que me ahoga este dolor, no he querido lastimar Te abro una herida, no sé, pármala mucho en curar Vete, que me ahoga este dolor, no he querido lastimar Me duele hacerte sufrir